¿Qué es la revolución? En los cinco capítulos intentaremos acercarnos a lo que ha sucedido en este país durante más de 50 años. Algo difícil. No se puede olvidar que Fidel Castro y la Revolución Cubana confiscaron sus propiedades a muchos norteamericanos y que en respuesta, 11 gobiernos de Estados Unidos con la excusa de Miami tergiversaron la verdad. No solo esto hará difícil el intento. En la isla, algunos por seguridad, por comodidad o por error, consideran que no se debe hablar del presente ni analizar el pasado. Esperemos que el tiempo haya quitado poder a unos y a otros. La dirección de la revolución. Estoy pensando en Fidel, en el propio Raúl, en el Che. Todos ellos fueron esencialmente creadores. Cambiaron el tiempo. Lo que pasa es que es más fácil cambiar todo que cambiar la conciencia de los seres humanos. ¿Por qué no se cambiaron otras cosas? Bueno, hay un factor externo que es una especie de forces que ha tenido Cuba con relación a su propio desarrollo, que es la existencia de esa paranoica política norteamericana con relación a Cuba. Esto es lo primero. Y lo segundo, nuestros propios fantasmas. ¡Gracias! 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 El primero de enero de 1959, el reciente fenómeno de la televisión emitía imágenes de un proceso que resultaba indescifrable. Esos jóvenes, todavía sin etiqueta política, que iban a crear una estética de pelo largo y casaca militar, eran el presagio de una década convulsa. ¡Gracias! Siempre se suele hablar del inmovilismo de la revolución cubana. Los adversarios en Cuba no cambian nada. En Cuba ha estado cambiando todo durante 50 años de una manera impresionante. Fulgencio Batista huyó del país. Fidel Castro, luego de obligar a todas las coordinaciones militares a rendirse, inició la caravana del ejército rebelde que cruzó la isla desde Santiago de Cuba y llegó a La Habana una semana después. Su liderazgo y el del 26 de julio no fueron cuestionados por las otras dos organizaciones que lucharon contra la dictadura. El directorio revolucionario y el Partido Socialista Popular, antiguo partido comunista. El directorio revolucionario había perdido a sus principales líderes y los sobrevivientes no lograron, hasta los días finales de la guerra, reactivar los contactos al más alto nivel con el movimiento 26 de julio. El Partido Socialista Popular carecía de confianza en el ambiente anticomunista de la época. Además, habían apoyado a Batista en 1940, condenado el asalto al cuartel Moncada en 1953, y su dirección ejecutiva se había opuesto a la lucha armada. Podría haber diferencias, discrepancias dentro de las filas de los revolucionarios. Ese es un tipo de discrepancia. Y estaba la formidable lucha o las formidables luchas de clases sociales e ideológicas contra el enemigo o los enemigos de la revolución, interno es interno. Entonces, no es lo mismo la una que la otra. Yo estaba al frente de un grupo que lo que hacíamos era recoger avituallamiento para la sierra. Y Carlos Rafael estaba con Fidel en la columna 1. Estaba risqué. O sea, había un montón de gente del partido que estaba en la sierra y también una columna que estaba en el escambray. Que en cuanto el Che llegó al escambray, se puso bajo las órdenes del Che inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, bueno, es posible que el partido fuera discreto. Posiblemente nunca se sabrá con certeza si los militantes comunistas que se integraron al ejército rebelde tenían el consentimiento de la dirección del partido. La posición del PSP respondía que no deseaban discrepar con los soviéticos, que en aquellos años ejercían un gran poder sobre los partidos comunistas latinoamericanos, a los que les prohibían participar en los movimientos de lucha armada. Y yo me acuerdo que los primeros días cuando me vinieron a La Habana, en mi casa hubo una reunión con Raúl, que fue de madrugada. Porque realmente había mucho anticomunismo en el país. Además, fíjate que al principio Fidel hablaba cinco y seis horas y en ningún momento planteaba que era comunista. Desde Moncada ya él tenía toda una serie de conocimientos del marxismo, que él era martiano, marxista, leninista. Y en el 26 había mucha gente que era de derecha. Inclusive el primer gobierno, el gobierno provisional, había un montón de gente de derecha. Y el mismo Urrutia era también anticomunista. Habría que señalar matices y diversidad de posiciones. Y sobre todo no identificar como derecha del 26 a muchos compañeros, entre los que me incluyo yo, que no estaban de acuerdo en aquel momento en una unidad o unión política con el PSP y las otras fuerzas revolucionarias. Muchos de los que se negaban o no estaban de acuerdo con la unión sí eran anticomunistas y eran anti-PSP. Pero se podía no vislumbrar, no entender la importancia de la unión y sin embargo no caer en esos otros extremos. ¿Qué hizo Cuba? Pues sencillamente empezó a tomar una serie de medidas que preocuparon a la administración norteamericana, como fue aplicar las medidas de justicia revolucionaria contra los criminales de la dictadura. Y ya eso comenzó a ser algo que empezó a preocupar mucho y que disgustó mucho a Estados Unidos. El nuevo gobierno instauró los juicios revolucionarios, que incluían pena de muerte para algunos de los criminales de la dictadura, con el propósito de impedir que el pueblo tomara la justicia por su mano. Los juicios no iniciaron la ruptura de los Estados Unidos con la revolución. A finales del 58, el gobierno norteamericano ya había enviado al inspector general de la CIA, Lyman Kingpatrick, para darle una salida a Batista del gobierno y poder dar un golpe de Estado que impidiera el triunfo de Fidel. Los juicios fueron solo la primera excusa. La administración de Sinhawer protegió a Batista hasta el final, lo apoyó prácticamente hasta el final. Por tanto, la administración de Sinhawer era una administración que no se podía entender con la Cuba que surgía en 1959. Si nos remontamos, tenemos que remontarnos 200 años atrás. Estados Unidos, fundamentalmente durante el siglo XIX, siempre quiso comprar a Cuba. Ya ni siquiera anexarlo en términos jurídicos. Comprar a Cuba como quien compra una hacienda. Comprarse la España. Y varias veces intentó eso. Se basaban en cuestiones, supuestamente como ahora, de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos. Se basaban en la teoría de la fruta madura, en la doctrina Monroe, en la concepción del destino manifiesto. Estados Unidos tenía un derecho a expandirse y a expandir sus ideas sobre Cuba y demás. Y le interesaba Cuba. El gobierno revolucionario disolvió el Congreso y aprobó la Ley Fundamental del Estado Cubano, apoyada básicamente en la Constitución de 1940, por la cual el nuevo Consejo de Ministros asumía funciones legislativas. El movimiento 26 de julio, desde finales de 1957 en la Sierra Maestra, había nombrado a Manuel Urrutia, exmagistrado de la Audiencia de la Provincia de Oriente, presidente provisional de la República. Esta medida contrarrestó las pretensiones de adueñarse del poder de la llamada Junta de Liberación establecida en Miami. Esos primeros días con Urrutia, aquel hombre de cómo gobernar, de adónde íbamos, de qué queríamos, de eso no había nada. Fidel estaba de jefe del ejército rebelde. Él no tenía ningún cargo administrativo, sino el jefe de las Fuerzas Armadas, donde se planteaba que ahí era donde Fidel garantizaba la revolución. Encontraron a Fidel Castro en el Hotel Hilton, hoy Havana Libre, donde tenía su cuartel general. Los ministros que pertenecían al movimiento 26 de julio le pidieron que asumiera el cargo de primer ministro o todos renunciarían. Aunque las discrepancias eran con Urrutia y sus ministros más cercanos, eligieron respetar la autoridad legal del presidente de la República. Fidel propuso reunirse con ellos, pero fuera de cualquier ministerio. La casa de Enrique Oltuski fue el lugar del encuentro. Llegamos a mi casa, serían como las tres, y bueno, Fidel se puso de pie y se paró en el centro de la sala y sacó una libretica que traía en el bolsillo de la camisa. A ver, vamos a hablar primero de la reforma agraria. Hizo una exposición de lo que él entendía que debía ser la reforma agraria. Vamos a hablar ahora de la economía en su conjunto, de la educación. Vamos a hablar de la salud. Vamos a hablar de las fuerzas armadas. Y así fue exponiendo todo lo que él pensaba que debía ser el gobierno revolucionario. Yo todo eso lo tenía anotado en su libreta de bolsillo. Cuando terminó, ya estaba amaneciendo. Y entonces hizo así, levantó la libreta y dijo, ¿es este el gobierno que queremos? Dice, bueno, entonces, acepto. Al día siguiente, Miró Cardona, horas antes de renunciar como primer ministro, planteó la necesidad de analizar y aceptar el único requisito exigido por Fidel para desempeñar su cargo. Modificar el artículo 146 de la ley fundamental para otorgarle al primer ministro la dirección de la política general del gobierno. Ahora, ¿qué lo sustituye? ¿Qué viene después que tú eliminas lo que no quieres? Empiezas a construir y tienes que empezar a construir improvisando en gran medida parte del proyecto. Y creo que lo más interesante del proceso cubano es que fue un proceso de aprendizaje permanente. Y creo que lo fue para la propia dirección del país, con enormes errores, pero con enormes enciertos también. Yo creo que la revolución fue planteando retos y problemas que no estaban ni siquiera en la perspectiva de los años 50. y no se hacía nada si antes no se explicaba. O sea, Fidel tiene la magia de poder comunicar y de poder además ser un pedagogo y le dedicó un tiempo infinito en aquellos años en que hablaba prácticamente todos los días a convencer a todo el pueblo de las cosas que había que hacer. Fidel Castro dirigió el país desde la televisión y esto permitía un diálogo y realmente se trataba de cosas que la gente necesitaba. Escucharlo e identificarte con él estaba vinculado a los grandes ideales de toda una generación y yo te diría de más de una generación porque era la generación de mis abuelos de mis padres y la mía. La revolución se atribuyó entonces toda la carga emotiva y simbólica de la nación y entonces la idea democrática el patriotismo radical fueron un contenido fundamental para explicarse idealmente a la revolución esta que del 59 a los 60 resultó tan profunda tan enérgica en su actuación e incluso tan herética con relación a las ideas socialistas que venían de la Unión Soviética. Hasta ese momento Fidel Castro había logrado mantener en un segundo plano la polémica sobre el rumbo ideológico de la revolución a pesar de que existía en parte del heterogéneo movimiento que derrocó a Batista una actitud contraria a cualquier acercamiento a la ideología marxista. Se unieron mucha gente en el carro del triunfo de la revolución creyendo que este era un cambio de hombre y por lo tanto inicialmente todo era gracias a Fidel esta es tu casa y empiezan los problemas cuando se decide que la reforma agraria va y bueno la reforma agraria se firma en mayo de 1959. El lugar escogido fue la Sierra Maestra donde se inició la revolución cubana. Durante el vuelo Fidel Castro se dio cuenta de que faltaba un artículo que él consideraba básico y de su puño y letra en presencia de varios ministros añadió al documento al siguiente principio que según fuese posible las fincas expropiadas pasaran a manos de cooperativas de trabajadores agrícolas. Con los años la mayoría de estas fincas se convirtieron en granjas estatales. Se acordó dejar a los grandes latifundistas locales un máximo de 30 caballerías el equivalente a 400 hectáreas. Las tierras de compañías extranjeras serían confiscadas bajo el compromiso de una compensación. Los opositores comenzaron a emplearse a fondo con el apoyo de casi todos los medios de comunicación privados. La Asociación de Ganaderos de Cuba destinó medio millón de dólares de la época al soborno de periodistas y la compra de espacios informativos para atacar la reforma agraria. Muchos profesionales de los medios privados advertían al final de la noticia no estar de acuerdo con el contenido que los propietarios les obligaban a difundir. Eso significó que se fueran del país los dueños de los grandes medios de la prensa escrita de la televisión de la radio y demás. Es el éxodo de las dueñas. La revolución confiscó propiedades a las élites cubanas y a poderosos grupos norteamericanos. Incluso varias medidas presionaron a la pequeña burguesía nacionalista. Pero es un hecho probado que nunca se dictó una orden de expropiación a ningún medio de prensa, radio o televisión. Los propietarios de los medios como instrumento de presión abandonaron sus empresas y se fueron del país. Al igual que más tarde el resto de la burguesía nacional confiaron su suerte a la intervención de Estados Unidos. El gobierno revolucionario interviene el circuito CMQ abandonado por los hermanos Mestre desde hace tiempo partícipes de la conjura internacional contra Cuba. A mitad del año 59 Fidel Castro y la revolución cubana eran un estorbo para los Estados Unidos. Nació entonces el mito de la conspiración. Toda una tesis de complot internacional del comunismo para apoderarse de Cuba y en el cual Fidel era un títere de los soviéticos. Mientras desde el exterior se creaba el sustento ideológico del anticastrismo dentro de la isla el presidente de la república Manuel Urrutia reciaba sus ataques contra los comunistas que discretamente comenzaban a participar en las dependencias del Estado. En solo seis meses Cuba estaba en el centro de la guerra fría. El 17 de julio de 1959 Urrutia se encontró con que Fidel Castro había dimitido como primer ministro y que esa misma noche daría un discurso televisado. Horas después el presidente renunció sin aceptar la dimisión de Fidel Castro. Sabía que no contaba con el apoyo necesario para separar de la revolución a los miembros del Partido Socialista Popular y a los combatientes del 26 de julio que él consideraba comunistas entre ellos a Raúl Castro y al Che Guevara. Urrutia fue sustituido por el ministro menos conocido del gabinete Osvaldo Dorticoz. A partir de ese momento se aceleró la incorporación de miembros del Partido Socialista Popular a puestos estratégicos del Estado y aunque tenía su costo político Fidel Castro decidió asumirlo. Inmediatamente después en octubre fue el alzamiento o el intento de alzamiento de Gubermato Humberto Sorimarín Manuel Artime aquella operación que pretendía levantar una unidad militar cubana para propiciar un golpe de Estado y que fue combinada con un bombardeo a la ciudad de La Habana. Es decir, dos aviones B-26 procedentes de Estados Unidos a la Florida porque dejaron caer además de octavillas bombas en plena ciudad de La Habana. El 16 de octubre de 1959 Raúl Castro es nombrado ministro de las Fuerzas Armadas. Junto al Che era el miembro con mayor orientación marxista dentro de la dirección de la revolución con las ideas más radicales y partidario de avanzar rápidamente hacia el socialismo. Tres días después Fidel Castro en una carta aparentemente secreta recibió la noticia de la renuncia del jefe militar de la provincia de Camagüey. Los argumentos de Hubert Matos uno de los principales comandantes de la Sierra Maestra eran de tipo ideológicos aunque para muchos la designación de Raúl Castro fue la causa fundamental para que se precipitara la crisis. Aunque todavía hoy Hubert Matos lo niega se sabe que la carta de renuncia la divulgó a terceros como estrategia para ganar respaldo a su persona y crear confusión en la provincia de Camagüey. Fidel Castro ordenó a Camilo Cienfuegos uno de sus más fieles soldados viajar a Camagüey para controlar la situación. En la mañana del día 21 de octubre Camilo Cienfuegos lo desarmó y Hubert Matos frente a sus oficiales negó que existiera un levantamiento militar. Horas después arribó Fidel y convocó por radio a los camagüeyanos a concentrarse sin armas en el cuartel militar donde estaba detenido Hubert Matos. A la tarde con la situación bajo control Fidel regresó a La Habana y esa misma noche a través de la radio Camilo Cienfuegos criticó duramente a su antiguo compañero de armas. Era el inicio de una semana de confusiones y pulso político que finalizó de la peor manera. El 28 de octubre al anochecer después de un nuevo viaje de Camilo Cienfuegos a Camagüey su avioneta Cessna 300 días desapareció en el mar. La revolución perdió a uno de sus comandantes más populares. También sucedió algo muy triste en el sentido de que hubo una emisora o barco pesquero que dio como que Camilo había aparecido. pero que la noticia esa la divulgó los medios de difusión cubanos y aquello fue algo la gente se tiró a la calle y hubo hasta hasta muertos la alegría que originó en el pueblo de Cuba la aparición de Camilo. Y bueno si esa alegría fue inmensa la tristeza fue mayor cuando nos convencimos de que no era cierto. Los sucesos de Camagüey trajeron consigo la reestructuración del Consejo de Ministros y de varios mandos militares. Fidel Castro decidió colocar en los puestos clave del Estado figuras abiertamente identificadas con él y con su proyecto de transformaciones. Fue el punto de ruptura dentro de la ya frágil unidad política entre el centro y la izquierda revolucionaria. En los días finales de noviembre de 1959 ocupando el cargo de jefe de despacho el doctor Raúl Raúl García entonces ministro de Estado recibí instrucciones de trasladarme a México siendo portador de una misiva suscrita por el comandante en jefe y dirigida al vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSA Anastas Micoyán. En ese momento se presentaba en México la exposición de los logros de la técnica y de la ciencia soviética. Al día siguiente se nos informó que el gobierno soviético había decidido trasladar esa exposición a La Habana y que Micoyán presidiría la misma. El gobierno cubano no tuvo en cuenta que al mismo tiempo se estaría realizando en La Habana el Congreso Católico Nacional. De inmediato se le ordenó a John Park que regresara a México y le pidiera a los soviéticos que retrasaran el viaje. En ese momento la apertura de aquella exposición podría haber sido interpretada como una provocación del gobierno. Micoyán nos dijo que entendía perfectamente las explicaciones dadas y que él vendría a Cuba y traería a la exposición en el momento en que el gobierno cubano así lo decidiera. Todavía sin un aliado fuerte en el exterior a inicios de 1960 el gobierno nacionalizó el gigantesco feudo de la United Fruit Company. La administración estadounidense no tardó en reaccionar y redujo la cuota azucarera. Rechazó los préstamos tradicionalmente concedidos e incluso presionó a los gobiernos europeos para que denegasen un crédito de 100 millones de dólares que Cuba les había solicitado. Comenzaba el control del Estado cubano sobre la estructura económica del país y como consecuencia la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba el principal socio comercial de la isla hasta ese momento. Cuba es un país de una economía forzosamente abierta lo que los economistas llaman economía abierta quiere decir dependiente necesita mucho el comercio exterior de la articulación exterior y de otros mecanismos que tienen que ver con las relaciones internacionales con su ubicación con lo que se llama la inserción en un sistema económico mundial. Entonces yo diría que este es uno de los grandes dilemas y de los grandes problemas de la revolución en toda la primera década cómo se va a insertar Cuba. A bordo de un avión soviético llega al aeropuerto internacional José Martí de Rancho Bolleros el vicepremier de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señor Anastas Mikoyan que es recibido como huésped de honor del gobierno revolucionario de Cuba. El doctor Fidel Castro primer ministro del gobierno acude al aeropuerto a dar la bienvenida al ilustre visitante que viene a inaugurar la exposición industrial científica y artística en nuestro palacio de bellas artes. Mikoyan es el hombre clave del gobierno soviético en materia de proyección comercial y económica en los mercados y naciones de todo el mundo. El primer ministro del gobierno revolucionario doctor Fidel Castro y el vicepremier de la Unión Soviética Anastas Mikoyan suscriben el tratado por el cual la URSS garantiza la compra de 5 millones de toneladas de azúcar de Cuba y abre a nuestro país un crédito por 100 millones de dólares a bajo interés. La política soviética hacia Cuba es una política que se detiene bastante en ser entusiasta hacia lo que ha sucedido en Cuba. Hasta el año 60 final de los 60 no se declara en Moscú en la Unión Soviética que ha triunfado una revolución en Cuba. O sea, eso es bastante cauteloso porque eso tiene un marco epocal que es el marco de una construcción de relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos es un marco de coexistencia pacífica un marco en el cual se han dividido geostratégicamente o geopolíticamente regiones del planeta de áreas de influencia se le llamaban en la época con lo cual Cuba realmente lo que introduce es un problema de tensión muy fuerte de la política hemisférica de los Estados Unidos y a su vez el tipo de geopolítica que se estaba dando con la Unión Soviética. Tras la firma de estos acuerdos comerciales con la Unión Soviética se incrementaron los desembarcos de comandos procedentes de la Florida y las acciones terroristas en el país. El gobierno cubano decidió comprar armas para defenderse. El 4 de marzo de 1960 la CIA voló en el puerto de La Habana el barco francés La Cubre que traía armas compradas a Bélgica. Murieron más de 100 personas. En el entierro Fidel Castro proclamó por primera vez la consigna que lo acompañó toda su vida pública patria o muerte. Ya por esos días el gobierno norteamericano comenzaba a preparar la invasión militar en campos de entrenamiento de Guatemala y Nicaragua. Allí empezó a organizarse la Brigada 2506. Si tú examinas las motivaciones fundamentales de Eisenhower por primer presidente con el cual nos encontramos vas a percatarte que la Brigada 2506 el proyecto que él aprobó en marzo del 60 es una acción de venganza hacia Cuba porque Cuba había nacionalizado comenzado a nacionalizar los grandes capitales norteamericanos a pesar de que dijimos que lo íbamos a pagar en 20 años con el 4% de interés algo que por cierto nunca se dice. Bueno, Cuba se comprometió en aquel momento a pagar todo lo que nacionalizara todo lo que interviniera. Pero Estados Unidos se negó rotundamente a todas las propuestas cubanas. Era simplemente una fórmula de continuar esa confrontación con Cuba. El 6 de junio de 1960 las grandes petroleras norteamericanas ESO, Texaco y Shell se negaron a refinar el petróleo adquirido en la Unión Soviética. El gobierno asumió el control de las refinerías y un mes después expropió todas las compañías extranjeras y las grandes empresas nacionales incluidos bancos e ingenios azucareros. Las tensiones entre Washington y La Habana se agudizaron. En enero de 1961 Estados Unidos suprimió completamente la cuota de azúcar que compraba Cuba y prohibió las exportaciones a la isla salvo de alimentos y medicinas. Días después antes de abandonar la Casa Blanca Eisenhower decidió romper las relaciones diplomáticas. Quizás no hubiese sido lo más conveniente visto estratégicamente para Cuba incluso la ruptura de relaciones. Quizás Cuba fue inflexible en el sentido de no permitir una serie de acciones de la embajada norteamericana en Cuba. Pero la ruptura fue consecuencia fundamentalmente de esta acumulación de acciones de Estados Unidos contra el triunfo de la revolución. Hubo prácticamente bandas contrarrevolucionarias en todas las provincias de Cuba. Es decir, la contrarrevolución tenía una base de sustentación interna y Estados Unidos cometió el error de suspender las relaciones con Cuba y al suspender las relaciones con Cuba se quedó sin plataforma interna para el manejo del problema de la contrarrevolución. A pesar de la tensión política y militar en breve tiempo el gobierno consiguió que la burguesía cediera el control de las instituciones educativas y culturales. La idea de lograr el consenso social a través de la cultura fue la estrategia de Fidel Castro. En los primeros meses de 1959 el Consejo de Ministros creó el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas el ICAIC. También apoyó el resurgimiento del antiguo valet de Cuba desaparecido por falta de fondos durante la dictadura de Batista. Instituyó el Consejo Nacional de Cultura así como la Casa de las Américas. Otro decreto fundó la Imprenta Nacional. La Imprenta Nacional se crea en el 60 y presenta sus cartas credenciales justamente con una edición de 100.000 ejemplares del Quijote. Yo recuerdo, no sé si en una película de Titón que es un boceador de periódicos, un periódiquero, sube a la guagua y dice vaya lo que dijo Cervantes, lo que dijo Cervantes está vendiendo el Quijote como si se vendiera un periódico. Pero no importa porque el contacto con el Quijote y el intento de leer el Quijote lo que daba no era una cultura literaria, lo que daba era una vez más una especie de noticia, de aviso, aviso, a partir de ahora tú tienes derecho a tener acceso a toda la cultura universal. Yo creo que hemos pasado de etapas digamos inocentes a etapas muy lúcidas, de etapas que han sido a veces muy contradictorias que incluyen incluso llegaron hasta a amenazar las propias esencias del cambio revolucionario en la cultura y a poner en peligro los ideales que movían a ese cambio hasta momentos donde éstas han tenido una apoteosis. a veces se tenía como norte o frecuentemente se tenía como norte la marcha de la cultura en los países socialistas de Europa oriental en la propia Unión Soviética y eso fue un elemento de tensión hacia el interior del país porque no solamente porque las culturas eran muy diferentes sino porque los pueblos eran muy diferentes. Hubo un momento que había compañeros que defendían el realismo socialista pero como una corriente más. El problema realmente se crea cuando usted quiere hacer normativismo en el arte y la cultura que no tiene que estar necesariamente ligado a la idea de imponer el realismo socialista. Usted puede ser normativista, usted puede estar haciendo prohibiciones y algunas absurdas etcétera sin que eso implique una toma de posición por el realismo socialista ni tratar de imponer el realismo socialista. Y es importante que se subraye porque a veces uno lee algunos trabajos y uno se sorprende de las interpretaciones que salen que no tuvieron nada que ver con los hechos concretos que nosotros vivimos en aquel momento. En el año 61 la prohibición de PM documental sobre la vida nocturna de La Habana demostró la incertidumbre que existía entre artistas escritores y críticos. La censura en las salas de cine de PM respondía a una lucha de poder entre dos destacadas figuras de la revolución. Alfredo Guevara presidente del ICAIC y Carlos Franqui director del periódico Revolución órgano oficial del movimiento 26 de julio. El suceso terminó convirtiéndose en una gran polémica sobre el sentido y las funciones del arte en la revolución. Bueno, PM es un asunto estéticamente pequeño. La gente de lunes tenía un programa televisivo. Ahí fue exhibido un día de la semana, pasó y se acabó. Todo indica que los conflictos comenzaron cuando solicitaron la licencia de exhibición en salas de cine que ya eran controladas por el ICAIC. Fidel Castro intervino durante tres días a finales de 1961 se reunió en la Biblioteca Nacional con decenas de intelectuales para garantizar que no habría exclusiones por motivos ideológicos o estéticos. La prohibición de PM desencadenó un estado de opinión de mucha angustia, de mucha ansiedad amplios sectores de la vida cultural en particular de la vida artística literaria porque creyeron que a partir de ese momento íbamos a tomar las mismas posiciones de la Unión Soviética la libertad que se había mostrado en las distintas instituciones culturales de la revolución iba a ser modificada y entonces un hecho que en realidad no tenía esa trascendencia se convirtió en un suceso porque había un contexto en este sentido el temor de que Cuba caminara por esa vía no tuvo aquello nada que ver con un realismo socialista no porque no era lo que se planteaba y yo insisto sobre eso porque para cualquiera que hubiera estado participando internamente en todos aquellos procesos esto era clarísimo por parte de las instituciones por parte de los niveles de dirección del Estado los altísimos niveles de dirección del Estado esa era una ocasión perfecta para dejar fijada una posición a fin de cuentas los grupos culturales del país procediesen de donde procediesen estaban esperando escuchar esa posición la idea de Fidel fue la siguiente dentro de la revolución todo contra la revolución nada durante un número de años la interpretación no creaba problemas en línea general de manera que pasaron varios años por lo menos antes de que esas interpretaciones cayera en las malas manos y yo creo que así se va escalonando la política cultural de la revolución hasta llegar al año 76 con la creación del Ministerio de Cultura se cometieron en esa etapa de 61 76 innumerables errores y se cometieron o sea se lograron innumerables aciertos si ponemos en la balanza ambas cosas sin duda hay más aciertos que errores porque si no no estaríamos aquí hablando de una cultura revolucionaria como respuesta al asesinato de un maestro voluntario el gobierno convocó la campaña nacional de alfabetización unas 10.000 aulas ya se habían abierto pero no eran suficientes durante nueve meses miles de jóvenes y adolescentes se dispersaron por todo el país para ejercer de maestros varios de esos alfabetizadores fueron también asesinados por bandas contrarrevolucionarias yo me fui a alfabetizar cuando tenía 13 años y ese fue el momento más importante de mi vida eso cambió mi vida para siempre y yo me enganché en la revolución porque me enganché en la alfabetización que era irme solo nueve meses a estar en las montañas con unos campesinos que me enseñaron más a mí de lo que yo le enseñé a ellos esto me dio a mí la posibilidad de aprender muchísimo de entender muchísimo de las clases sociales de la estructura social de lo que es la pobreza y conquistar espacios de libertad porque yo me fui de mi casa y porque mis padres no tenían control sobre mí y yo me sentía feliz porque estaba en la aventura de la revolución la revolución era una aventura de libertad en la perspectiva de la proyección de lo que la revolución implanta se producen inicialmente dos grandes polémicas dos grandes debates primero el debate del rumbo de la revolución hacia dónde va esto que los barbudos trajeron hacia qué tipo de sociedad capitalismo socialismo qué cosa es se come McDonald's o se come qué ese debate se resuelve muy rápidamente pero a ese debate se superpone otro porque en cuanto está claro que el rumbo es de alguna manera socialista viene otro debate qué cosa es socialismo el 15 de abril aviones procedentes de la Florida bombardearon los principales aeropuertos militares de la capital y de Santiago de Cuba el propósito era inutilizar los escasos aviones cubanos se anunciaba así la invasión de la brigada 2506 integrada por más de un millar de exiliados cubanos entrenados y financiados por la CIA un día después en el sepelio por las víctimas del bombardeo Fidel Castro proclamó oficialmente el carácter socialista de la revolución porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en la propia nariz de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con estos fusiles yo creo que ese fue un riesgo pero al mismo tiempo en el riesgo estaba la consolidación es decir si se defendía en Playa Girón una revolución socialista que era el caso se estaban ganando dos batallas al mismo tiempo la militar y la ideológica y yo creo que él decidió librar la batalla con esta concepción es una opinión personal eso pienso que entre otros sería él el que pudiera dar esa respuesta que es que sea es Bueno, Kennedy realmente consideró que no era conveniente utilizar las tropas en Girón, porque eso era llevar el conflicto a un nivel mucho más complicado. Y porque además ellos confiaron fielmente en que esos mercenarios que habían preparado, que habían armado y que habían organizado, les bastaba para cumplir la función que debían cumplir en Cuba, que era crear como especie una cabeza de playa para fundar una cierta republiqueta y pedir el apoyo del resto de los gobiernos latinoamericanos y de la OEA y de todo el sistema interamericano y crearle a Cuba una situación crítica en relación con su territorio nacional. La derrota de los invasores de Bahía de Cochinos, conocida en Cuba como Victoria de Playa Girón, facilitó al gobierno la implementación de lo que empieza a llamarse la construcción del socialismo. Rápidamente el gobierno convirtió al Ministerio de Gobernación en Ministerio del Interior, fusionó todas las organizaciones revolucionarias en una y decretó la nacionalización de la enseñanza. Las escuelas privadas, religiosas o laicas pasaron al control del Estado. En ese contexto, 130 sacerdotes españoles fueron expulsados en el vapor Covadonga con destino a su lugar de origen, la España de Franco. Había una discrepancia entre los que decían que había que seguir el modelo como los soviéticos ya lo habían experimentado y los que con el Che decían aquello no funciona. Luego de un recorrido por varios países socialistas, el Che Guevara regresó decepcionado. Su capacidad crítica lo llevó a considerar las sociedades enfermas. En esos momentos era amplia la participación de los comunistas en puestos importantes del Estado y aunque él había sido uno de los principales responsables de ese acercamiento, temió por la influencia del modelo soviético en Cuba. El Che confiaba en el papel subjetivo del hombre, en la voluntad revolucionaria, sobre todo en los primeros años entusiastas de las revoluciones. Este pensamiento le ganó muchos enemigos, entre los que se identificaban con el marxismo objetivista que venía de la Unión Soviética. Las grandes polémicas del Che todavía se recuerdan hoy, quizás en espera de retomar el debate aplazado sobre el socialismo. Yo interpreté y sentí en aquel momento, es que cuando estábamos diciendo que esta era una revolución socialista, estábamos diciendo que la revolución cubana se hace sobre la base de lo que ya la revolución había hecho. No necesariamente se está respondiendo a un modelo específico de construcción de ese socialismo. Durante la octava reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, a inicios de 1962, el representante de los Estados Unidos propuso que se expulsara a Cuba. La propuesta se aprobó por 14 de los 21 miembros de la organización. Días después, el gobierno norteamericano decretó un bloqueo total a las relaciones comerciales y económicas, que dura hasta hoy. El presidente Kennedy, que había sido culpado por la derrota de Bahía de Cochinos, preparaba el camino para una invasión directa del ejército norteamericano. Kennedy tuvo que asumir ese fracaso. Y se sabe perfectamente que a partir de ese fracaso, Kennedy empezó a preparar las condiciones para desquitarse de esa situación. Y las condiciones las iba a preparar sobre la base de una invasión directa con las tropas norteamericanas de Estados Unidos. Y de ahí viene y se formula también el llamado Plan Mangosta. En el año 62, en medio de la operación Mangosta, en los primeros ocho meses del año, se desarrollaron en el país 5.780 actos subversivos, asesinatos, incendios en caña. 5.780. Caramba, si eso no es una guerra, que baje Dios y lo atestigüe. En octubre del año 62, imágenes aéreas tomadas por aviones espías U-2 norteamericanos revelaron la ubicación de rampas de lanzamiento en Cuba de cohetes nucleares soviéticos. Un cinturón de buques de las Fuerzas Navales Norteamericanas cercó a Cuba. Todos los barcos soviéticos con destino a puertos cubanos eran detenidos y registrados bajo la amenaza de abrir fuego contra ellos. El 27 de octubre, una batería coheteril soviética derribó en el oriente de la isla un avión espía U-2. Fidel Castro había dado la orden de disparar contra cualquier avión que volara rasante sobre territorio cubano. Dentro de los parámetros de la llamada Guerra Fría, los norteamericanos sintieron su seguridad amenazada. Yo creo que sencillamente la dirección cubana estaba convencida que era un elemento disuasivo porque se sabía perfectamente que Estados Unidos podía invadir a Cuba. Entonces, colocar los cohetes representaba un elemento disuasivo. Realmente fue una decisión dramática, pero que yo creo que para el momento en que se tomó es una decisión que se justificaba. Y para nosotros era clarísimo que el hecho, y lo dije así, de convertirnos en una base militar iba a significar un altísimo costo político y que por tanto, si hubiera sido, si la cuestión hubiese sido la defensa de Cuba, nosotros habríamos preferido no tener los cohetes. Tal como lo percibimos nosotros, en el acto, instantáneamente, se trataba realmente de una proposición estratégica, aunque se usara el argumento fundamental de la defensa de Cuba. Los soviéticos acordaron retirar los misiles a cambio de la promesa de que Washington no intentaría invadir a Cuba. El gobierno de Fidel Castro expresó su oposición a tal salida y exigió el cumplimiento previo de cinco puntos para que la retirada se produjera. Las exigencias de Fidel se resumían en el cese del bloqueo económico, el fin de las actividades subversivas, el fin de los ataques piratas y el de las violaciones del espacio aéreo y naval, así como la devolución a Cuba del territorio de la base de Guantánamo. Una inspección del territorio cubano tampoco sería tolerada. Y Cuba no es el Congo. Ni bajo esa bandera, ni bajo ninguna otra, podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. La crisis de los misiles, o crisis de octubre, como se conoce en Cuba, es un caso excepcional en la vida política de la revolución. Es una de esas raras excepciones en que Fidel Castro no llevó la iniciativa. Nunca estuvo de acuerdo en que los cohetes se colocaran clandestinamente. Sabía que sería una desventaja cuando los americanos los descubriesen. Pero los soviéticos lograron persuadirlo. Yo creo que en todos los 60 Fidel no es el hombre de confianza de los soviéticos. Fidel quiere hacer un socialismo aparte. Para los soviéticos eso es sospechoso. Está defendiendo la lucha armada en América Latina cuando los soviéticos están enrolados en la coexistencia pacífica en todo el mundo exterior. No se trata de que la roca le ponga el partido en las manos y los soviéticos entonces acepten a Fidel. Le puso el partido socialista en las manos a uno que es un desobediente. La revolución cubana con sus virtudes pocas o muchas para el extranjero ha sido un constante y polémico ejercicio de ensayo y error. De independencia. Respuestas exactas no las tiene nadie. Cuba Roja continuará con el debate en el próximo capítulo. Se va produciendo un proceso de desgaste económico. El esfuerzo tremendo que hizo para producir 10 millones de toneladas de azúcar que creó un desparajuste inmenso en el país. Ahora vamos realmente a salir del subdesarrollo como paso a paso. No, de un salto. Pues no es posible. Entonces, ¿cómo tú logras justicia social sin tener todavía desarrollo económico? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!